Buenos días a todos. Bienvenidos al curso de Balances de Materia y Energía. Antes, bueno, primero una disculpa por la sesión anterior, que hubo unos problemas técnicos y personales, pero una disculpa. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o duda con la sesión anterior. Yo tengo una duda, pero es sobre la serie que está. ¿Sobre qué? Perdón, no le alcance a escuchar. Sí, la serie. Ok, sí, dígame, por favor. La pregunta creo que es cincuenta y uno nos dice que hay que hacer el cálculo de de los flujos, pero en base seca. Entonces, no entiendo muy bien cómo que se rompió. Bueno, sí entiendo, no entiendo cómo quitar el agua. Ok, ok. Sí, sí, muy bien. Base seca. Acá vamos a verlo. Base seca. Por ejemplo, si nosotros tenemos una mezcla en donde tenemos, por ejemplo, pues una mezcla gaseosa que sale de una de de una chimenea, de una de un equipo donde se lleva a cabo una combustión para producir energía, pues va a salir residuos del combustible, que puede ser metano. Metano. Etcétera. Dióxido de carbono, monóxido de carbono y una cantidad de agua. En ocasiones, es necesario analizar la composición de esta corriente de salida de esta chimenea. Este análisis generalmente se hace mediante cromatografía de gases. Esta cromatografía de gases tiene la particularidad de que no puede ver agua. o se hace mediante un conjunto de equipo de de recipientes en donde se van absorbiendo en diferentes mezclas cada uno de los componentes. Como estos líquidos, la mayor parte es agua, pues no puede ver el agua, el método. Entonces, a ver, déjenme ilustrarlo de la siguiente forma. Pongan que acá tenemos nuestra caldera. Acá está nuestra chimenea. Y lo que se hace es tomar una muestra de la corriente de salida de la chimenea y se coloca en unas probetas. Empieza a burbujear esta corriente en las probetas. Las probetas tienen unas disoluciones acuosas de mono, di, o trietanolamina. O pueden ser otros componentes que nos permiten identificar que nos permiten identificar cuál es la composición de cada uno de ellos. Después es cada una de estas probetas, se analiza, se titula y se puede calcular la concentración de el metano, de los hidrocarburos, del dióxido de carbono, del monóxido de carbono, que reacciona con cada uno de estos líquidos y se puede conocer la composición. Pero como la mayoría de estos, estas probetas, estas disoluciones son acuosas, o sea, la mayor, el mayor componente es agua, pues no va a poder distinguir el agua, no va, no vamos a poder ver cuánta agua es que lleva esta corriente. Entonces, para poder, digamos, comparar nuestros resultados que calculemos con los resultados experimentales, es necesario calcular una base seca. Entonces, por ejemplo, pensemos que tenemos en metano, una composición de 0.20, en metano 0.30, en dióxido de carbono, es 0.10, acá 0.30, acá 0.40, y acá 0.10. Verificamos que la suma nos dé 1 y también esta es fracción más de la corriente K, o puede ser fracción molar, ¿no? Bueno, para calcular una base seca, lo que tenemos que hacer es suponer que en la corriente no sale agua. Es decir, que solamente nos vamos a quedar con el monóxido, el dióxido, el metano y el metano. Por lo tanto, vamos a pensar en una en una base de cálculo, vamos a decir que el flujo total de la corriente va a ser 100 kilogramos por hora y vamos a tener, por lo tanto, el flujo de cada componente, en el primero del metano va a ser 10, el etano va a ser 10, el monóxido de carbono va a ser 30, el monóxido de carbono va a ser 40, el del agua va a ser 10. Entonces, lo que vamos a hacer es recalcular esta fracción masa, pero ahora sin considerar al agua. Entonces, voy a poner aquí el flujo del componente Y en base seca de K. El flujo va a ser el mismo, va a ser acá 10, 10, 30, 40 y ya no vamos a considerar al agua. Una vez que hacemos eso, recalculamos la fracción masa. Entonces, en el momento de recalcular, lo único que tenemos que hacer es ahora calcular, determinar la suma de estas cuatro, de estos cuatro flujos. ¿Cuánto nos da? La suma de 10 más 10 más 30, 90 y lo que tenemos que hacer ahora es dividir cada uno de estos flujos entre este 90. ¿Cuánto nos da? 10 entre 90. Aquí será un noveno, un noveno, tres novenos, que serían tres, un tercio, cuatro novenos. Una vez que dividimos ya el flujo de cada uno de los componentes entre el flujo total, ya tenemos la fracción masa en base seca. Eso se refiere con la fracción masa en base seca. Es retirar al agua para poder recalcular esta fracción masa. ¿Con qué objetivo? Nuestros cálculos, por ejemplo, vamos a hacer cálculos de combustión, en donde vamos a obtener la composición a la salida de una chimenea. Esta composición, pues, va a tener agua porque producto, el producto, uno de los productos de la reacción química de combustión es el agua. O puede ser que el aire que estemos introduciendo para que se lleve a cabo la reacción química tiene agua. Entonces, eso, en la corriente de gas de combustión, tiene agua. Los métodos para poder analizar esta composición en la corriente de salida utilizan probetas con disoluciones acuosas o utilizan cromatografía de gases. En ambos casos no se ve el agua. No podemos detectar la cantidad de agua. Entonces, para comparar nuestros resultados, supongan que esto es un resultado de nuestro cálculo y tenemos que compararlo con el experimental. Ah, bueno, entonces lo que vamos a hacer es calcular la base seca. ¿Por qué es importante este cálculo, digamos, ya desde el punto de vista de aplicación? Porque esta, se mide esta composición para saber si se está llevando a cabo la reacción química de forma adecuada. Esta medición es fundamental para poder modificar la relación aire-combustible. Aire-combustible. Si acá obtenemos una concentración apreciable de los hidrocarburos, aquí punto diez y punto diez, es bastante esta concentración en la corriente gaseosa de combustión. Entonces, indica que no se está llevando a cabo la reacción química de forma adecuada. Nos habla de la salud de esta reacción química, de esta combustión. Entonces, lo que hay que hacer, una vez que nosotros calculamos la base seca, comparamos con el experimento, resulta que no da. Ah, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es modificar la relación aire-combustible hasta lograr que la cantidad de metano y etano sea prácticamente cero, que nos dirá que se lleva a cabo la reacción completamente. También estamos buscando que la cantidad de monóxido de carbono sea mínima, acá es bastante. El monóxido de carbono es un contaminante atmosférico, pero también el dióxido, pero es mucho más contaminante el monóxido. ¿No? Entonces, tenemos que regular la temperatura, los flujos de aire, combustible, las temperaturas de entrada del aire, para lograr que la combustión a la salida sea lo más limpia posible. ¿Qué significa lo más limpia posible? Que los mayores componentes o la mayor composición sea del dióxido de carbono y agua. Es lo que queremos, que salga principalmente. No queremos que salga ni monóxido de carbono por su alto nivel contaminante, ni los hidrocarburos, porque eso nos estaría diciendo que nos está llevando a cabo la reacción química completa de la combustión. ¿Sí? No sé si respondo a su pregunta, creo que era... Perdón, no, 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 ¿quién preguntó? Yo. Sí, 13. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿No? Muy bien. Entonces, estábamos en la sesión anterior hablando sobre las relaciones adicionales. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner para que analicemos. Deberá usarse dos libras masa de la corriente uno por una libra masa de la corriente tres. Entonces, nuevamente, para poder identificar que es una relación adicional, ¿sí? Vemos que está vinculando dos corrientes. Esas dos corrientes que vincula es la corriente uno y la corriente la corriente tres. Ahora, ¿cómo sabemos que los está vinculando? ¿Cuál es la palabra que dice que está vinculando la corriente uno con la corriente tres? Ah, porque nos dice que la corriente deberá usarse dos libras masa de la corriente uno por, aquí la palabra que vincula es el por. O sea, por cada libra masa, por cada dos libras masa de la corriente uno, necesitamos una libra masa de la corriente tres. Entonces, es la palabra que vincula esas dos corrientes. El cómo las vincula, acá nos está diciendo que debe usarse dos libras masa de la corriente uno por cada libra masa de la corriente tres. Eso. Sí, entonces acá está dividida esta parte de el cómo se debe usar. Ahora, ¿cómo vamos a escribir esta relación adicional? Nos dice que dos libras masa de la corriente uno deben entrar por cada libra masa de la corriente tres. ¿Cómo lo escribiríamos esto en una ecuación? Bueno, antes, ¿qué flujos tenemos que escribir? ¿Flujos másicos o flujos molares? Másicos. Másicos. Entonces, tenemos el flujo másico del de la corriente uno y el flujo másico de la corriente tres. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos vincular? ¿Cómo está vinculada la corriente uno con la corriente tres? Nos dice, por cada dos libras masa de la corriente uno, por cada dos libras masa de la corriente uno debe entrar una más, una libra masa de la corriente tres. Entonces, ¿cómo se, cómo se es de vínculo? ¿Podría ser dos F1 es igual a F3? Dos F1 es igual a F3. Ok, ahí está una propuesta. ¿Los demás? ¿Alguien más? Sí, profesor, yo creo que está bien así. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo en este tipo de relaciones adicionales, donde nos dice que por cada dos libras, tres libras, no importa, por cada, por cada libra masa de la corriente uno, se requiere tanto de la corriente, de otra corriente. Yo sugiero escribirlas de la siguiente forma. Comenzar con un cociente. Nos dice, el flujo de la corriente uno sobre el flujo de la corriente tres. Nos está diciendo, fíjense que esta expresión, este cociente, nos está diciendo cuál es la cantidad de materia de la corriente uno en relación a la cantidad de materia del componente, de la corriente tres. Este cociente nos está hablando justamente de cuánta masa se requiere o entra de la corriente uno en relación a cuánta masa entra o sale de la corriente tres. Entonces, justo este cociente justamente representa dos libras masa sobre una libra masa. Yo recomiendo escribirlo así para no generar algunas confusiones. Pues acá, por ejemplo, vean que si despejamos, resulta que el flujo de la corriente uno es dos veces el flujo de la corriente tres. Entonces, vean que debe estar escrita al revés. Esta confusión es muy común. Dos libras masa de la corriente uno, entonces multiplico dos por el flujo de uno, por cada libra masa de la corriente tres. Y nos da esta expresión, ¿no? Pero no es correcta. Esto dice lo contrario. O sea, que se requiere dos libras masa de la corriente tres por cada libra masa de la corriente uno. Entonces, yo recomiendo escribirlos de esta forma para poder reinterpretarlo. Entonces, el cociente mismo ya está diciendo cuánta masa de la corriente uno entra o sale en relación a la masa que entra o sale de la corriente tres. Y eso numéricamente es dos sobre uno, porque por cada dos libras masa de la corriente uno, se requiere una libra masa de la corriente tres. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Se recupera se recupera el setenta por ciento el setenta por ciento del componente uno de la alimentación en la corriente de domo domos de muy bien. nos dice se recupera el setenta por ciento del componente uno de la alimentación en la corriente de domos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Primero identifiquemos los flujos que relaciona. Entonces, está relacionando el flujo A o la alimentación A con el flujo B o corriente de domos B. Después, nos dice que ¿Cuál es la palabra, perdón, que vincula estas dos corrientes? Fíjense que la palabra que lo está vinculando es recuperar. ¿Sí? Recuperar es sinónimo de obtener, ¿Sí? O sea, que sale el setenta por ciento del componente uno de la alimentación sale en la corriente de domos. Se obtiene en la corriente de domos. Entonces, lo que está vinculando esta corriente A con la corriente B es esta palabra de recupera. Se recupera el setenta por ciento del componente uno en la corriente, de la corriente A en la corriente de domos. Otra forma de decirlo, el setenta por ciento del componente uno en la alimentación sale en la corriente de domos. Entonces, este sale es similar a recupera, se obtiene, etcétera, ¿No? Entonces, esta palabra recupera es lo que está vinculando. Ahora, el cómo lo está vinculando es esta parte, el setenta por ciento del componente uno. Entonces, vean, acá nos está diciendo que vamos a tener un flujo que corresponde al setenta por ciento del componente uno de esa corriente de alimentación. Entonces, debo escribir el flujo de uno en la corriente A. Y ese flujo de uno va a estar vinculado con la corriente de domos. Pero, ¿Dónde creen que salga? Hay dos opciones. ¿O dónde creen que, con qué otro flujo lo vamos a vincular? ¿Con el flujo total o con el flujo del componente uno en la corriente B? ¿Con cuál creen ustedes que vamos a vincular este flujo uno, el flujo del componente uno en la corriente A? ¿Con el flujo total B o con el flujo del componente uno en la corriente B? Voy a tratar de ponerlo de otra forma, gente. Supongan que en esta tengo acá una tubería acá está entrando etanol más agua y entra digamos a un proceso esta es la corriente B de domos y es la corriente C de fondo, ¿no? Trata de representar esto es un un equipo, ¿no? Nada más para hacer evidente las corrientes, ¿no? Y nos está diciendo que acá tenemos etanol que va a ser en color azul y acá tenemos agua en color rojo. Nos dice acá en la corriente de alimentación A entra un flujo de uno en A o sea, de un flujo de el componente etanol en esta corriente A cuando se lleva a cabo la separación nos dice que el 70% el 70% de lo que está entrando acá debe salir en la corriente B ahora la corriente B vean que no solamente contiene etanol contiene agua entonces si yo digo que el flujo del componente uno en la corriente A está vinculado de alguna forma con el flujo total de B le estamos diciendo estamos asumiendo que no sale que no sale agua en esta corriente y eso no es necesariamente cierto no lo dice el problema entonces como bien dice Mafer tenemos que vincularlo con el flujo del componente uno en la corriente B si lo vinculamos con este flujo estamos diciendo de forma implícita que el flujo de los otros componentes son cero y eso no es lo que está diciendo el problema no sé si me explico si queda claro si muy bien entonces ahora ya sabemos que se tiene que vincular el flujo uno de la corriente A con el flujo uno de la corriente B ok entonces ¿cómo es este vínculo? ¿cómo escribo esta ecuación? se recupera el 70% del componente uno de la alimentación en la corriente de domos ¿cómo debo escribir esta ecuación? ¿cómo transcribo esa relación adicional en una ecuación? F1 de A es igual a punto 7 de F1 de B ok acá nos dice su compañero que es F1 de A es 0.70 de F1 en B ¿qué dicen los demás? en 0.7 del otro lado en el otro lado 0.70 el flujo de uno en A es igual al flujo de uno en B ¿de esta forma Jesús? sí muy bien ¿alguien más? a ver vamos a leerlo otra vez se recupera el 70% del componente uno de la alimentación A en la corriente de domos B entonces ¿cuál es cuál de estas dos opciones creen que sea la que describe este este enunciado? ¿de abajo? la segunda ¿la de arriba? a ver una de arriba y van dos de abajo ¿los demás? ¿qué dicen los demás? la segunda la segunda ¿ok? los demás la segunda bueno pero ya no resta ¿no? entonces a ver la segunda ¿ok? muy bien fíjense que esta de acá nos está diciendo que el flujo del componente uno en A es .70% el flujo del componente uno en B voy a escribir acá el flujo de voy a ponerle uno en A es 70% el flujo uno en B es lo que nos está diciendo esta ecuación acá nos está diciendo el 70% lo voy a poner aquí el flujo de uno en B es el 70% es el 70% del flujo uno en A entonces acá nos está diciendo que el flujo del componente uno en la corriente A es el 70% del flujo del componente uno en la corriente B acá nos está diciendo que el flujo del componente uno en la corriente B es 70% del flujo de uno en A lo que nos dice el problema es que se recupera o sale el 70% del componente uno de la alimentación en la corriente B es decir de todo lo que entró acá del componente uno solamente el 70% va a salir en la corriente B por lo tanto el flujo del componente uno en la corriente B va a ser igual al 70% del flujo del componente uno en la corriente A es decir esta ecuación ¿sí queda claro eso? creo que ¿quién fue quien? ¿dijo esta? ¿José Francisco? me parece sí ¿sí queda claro José Francisco? sí todo claro es que ahora sí que es este confusión ahora sí que a la hora de interpretar interpretar el enunciado ok gracias Jesús no perdón José José Francisco ok gracias José muy bien vamos a hacer otro ejemplo vamos a poner vamos a decir el flujo de recirculación al rector es dos veces la alimentación perdón antes de pasar a ese me faltó comentar algo del enunciado anterior déjenme regresar acá fíjense que a veces nos podemos nos puede llegarse a confundir este 70% del componente 1 se puede confundir con decir ah bueno esto significa que la fracción masa del componente 1 en la corriente A es 0.70 entonces ha pasado ¿no? que a veces esto confunde y se expresa como la fracción masa de 1 en A es 0.70 ¿cómo sabemos que esto no representa una fracción masa? no representa una fracción masa porque hay un vínculo entre dos corrientes entonces el vínculo acá está se recupera esa palabra de recupera en la corriente B entonces como estamos vinculando estas dos corrientes se entiende que este 70% del componente 1 no corresponde no es una fracción masa sino que representa la forma en que se está vinculando la corriente B con la corriente A entonces nada más para tener ahí presente esto que en ocasiones si como el enunciado va a ser más que solamente un un este no van a ser solamente estas líneas sino va a que contener la descripción de las demás corrientes de los demás equipos puede ser que con tantas relaciones nos confundamos entonces hay que tener cuidado en el momento en que una vez que identifiquemos que hay un vínculo entre dos corrientes este 70% del componente 1 de la alimentación ya no está ya no ya no significa una fracción masa si solamente estuviera 70% del componente 1 de la alimentación ah bueno ahí sí se puede sin que haya este vínculo ahí se puede decir que es que representa una fracción masa si me explico si profe si profe muy bien ahora nos dice en el siguiente ejemplo el flujo de recirculación al reactor es dos veces la alimentación fresca entonces voy a tratar de esquematizar esto tenemos un reactor tenemos una salida acá tenemos una alimentación al reactor nos dice que vamos a recircular una corriente y hay una alimentación fresca vamos a llamar a alimentación fresca a y vamos a llamar a la corriente de recirculación d para seguir una nomenclatura este va a ser b y este va a ser c y seguramente por acá va a haber otra corriente que entra a otro proceso o un proceso de separación etcétera nos está diciendo que la recirculación al reactor o sea es decir el flujo de D es dos veces el flujo de alimentación al reactor entonces aquí quería distinguir que hay dos tipos de alimentaciones al reactor la alimentación o sea el flujo que entra al reactor es la corriente B pero cuando dice alimentación fresca se refiere a lo que viene por ejemplo de las materias primas y que van a reaccionar pero esta es fresca porque no se ha mezclado con la corriente D esa es una corriente de alimentación pero que ya resultó del mezclado no es una alimentación fresca la alimentación fresca es esta que viene de las materias primas entonces nada más quería resaltar esta parte esta característica de la palabra fresca nueva o que viene de los tanques de almacenamiento esta corriente B también es una corriente de alimentación al reactor pero no tiene la característica de ser fresca si me explico muy bien las corrientes que vinculan es la corriente de recirculación y la corriente de alimentación fresca la palabra que indica que es un que hay un vínculo es la palabra es el flujo de recirculación al reactor es representa contiene etcétera la forma en que se hace el vínculo la forma en que se hace el vínculo nos dice que es dos veces la alimentación fresca entonces vamos a escribirlo nos dice el flujo de recirculación esta palabra es es lo que da origen a este igual o sea este vínculo la alimentación fresca que es lo que está entrando antes del mezclado muy bien entonces y solamente nos falta colocar el número dos ahora donde lo colocamos acá quién va a multiplicar o a qué va a multiplicar el dos al flujo de recirculación o al flujo de alimentación al de alimentación de alimentación de la izquierda de recuerden que es la recirculación y a es la alimentación fresca entonces a ver voy a escribir las dos ecuaciones con el flujo de puede ser que esté multiplicando al flujo de d o al flujo de a entonces qué dicen la primera ecuación o la segunda ecuación la segunda la segunda la segunda la segunda la segunda la segunda ok muy bien no bueno acá creo que nadie propuso esa creo que solo yo me la imaginé pero en esta no es bueno hasta aquí queda alguna duda pregunta comentario no ok vamos a hacer algunos ejemplos unos ejemplos más la columna es operada de tal forma el 60% de condensado del domo es regresado el 10% de la corriente de alimentación al proceso es usado como corriente de dilución el 92% de benceno alimentado a la unidad es recuperado en la corriente de la corriente y la corriente 4 debe contener 0.7 kilogramos kilogramos de benceno por kilogramos que por un kilogramos de agua tenemos estas tres relaciones adicionales me gustaría que que las analicen y que escriban las ecuaciones en cada caso nos nos a me gustaría que hagan estos cuatro cuatro ejemplos en donde expresen las ecuaciones son relaciones adicionales identifiquen cuáles son los flujos que vincula identifiquen cómo es que este vínculo entre esos dos flujos si queda alguna duda pregunta todo bien ok muy bien ya copiaron las las relaciones todavía no espero ok ok y 6 6 6 7 10 11 10 ¿Ya quedó? Sí, pero... Muy bien. Nos vamos a trabajar en equipos. Tres personas. Entonces, los voy a pasar en salas donde van a trabajar en equipos de dos personas y voy a pasar de sala en sala a ver si hay alguna duda. Vamos a darle a esta actividad unos 10 minutos. Entonces, por favor, les pido que discutan cada una de estas... No huyan. Que se están saliendo. Entonces, para que a ver si no sale alguna duda. Entonces, ahí van. Gracias. 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 Daira, Sinjaya, Pamela. Tienen que darle a aceptar a entrar a la nueva sala. Ah, ok. Gracias. Sinjaya. Pamela. Pamela. Sinjaya. Sinjaya. Sinjaya, Pamela. Sinjaya. Sinjaya. No. 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 Sinjaya. No. No. Gracias. 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 Muy bien. Creo que les fue bien a todos. Vamos a ir llenando cada uno de estos enunciados, ¿eh? Entonces, a ver. Daira y González Delgado Mario, ¿cómo les quedó la primera ecuación? ¿Me escuchan? ¿Mario o Daira? Sí, solo que teníamos dudas, pero creo que F de A es igual a... un punto 60 de B. Ok. Muy bien. Primero vamos a ver A es quién, nada más para tenerlo aquí claro. ¿Quién es la corriente A, condensado o reflujo? El condensado. Condensado es A. Ok. Y reflujo D. Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué dicen los demás? ¿Cómo ven esta ecuación? Que dice, la columna es operada de tal forma que el 60% de condensado A del domo es regresado como reflujo D. ¿Cómo ven esto? Queda igual en mi grupo, profe. Ok. Gracias, José. Yo considero que está bien igual, pero que el flujo de A sea el reflujo y el flujo de D sea el condensado. El condensado. El condensado. El condensado. Ah, o sea, al revés. Ajá, sí. Ok. ¿Sabes qué se dice? Para mantener la misma nomenclatura, diría que el flujo de D es igual a 0.60 del flujo de A. ¿Así? Ajá, sí. Ok. ¿Los demás, qué dicen? Yo también digo que el azul. El azul, ok. A ver, vamos a analizarlo. A ver. La verde nos está diciendo, a ver, déjenme poner acá un esquema de cómo es esta parte de la columna. Voy a pasar otra hoja. A ver ahí. Las otras. Entonces, vamos a esquematizar la parte del equipo. Acá tenemos la columna de destilación. Acá por arriba tenemos el domo. Luego este domo va a entrar a un condensado, un condensador. Y vamos a obtener una corriente líquida que se conoce que es el condensado. Que en ese caso va a ser la corriente A. Luego, esa corriente va a ser separada, dividida en la corriente D, que es el reflujo. Es la corriente. Es la corriente de recirculación que entra como reflujo con una corriente líquida en el domo de la columna y otra parte sale ya del proceso. Entonces, la que estamos vinculando es esta corriente A, que es el condensado con el recirculado, que es el reflujo. Y nos está diciendo que esta columna opera de tal forma que el 60% de lo que se condensó, o sea, de... Acá pensemos que entra 100 kilogramos por hora. Ya que se lograron condensar 100 kilogramos por hora. De esos 100, una parte, que es el 60%, lo vamos a regresar como reflujo. Entonces, significa que aquí vamos a meter 60 kilogramos por hora. ¿Sí? Por lo tanto, la ecuación que me describe esta situación, donde voy a tomar de esta corriente de condensado el 60%, es esta. Esta ecuación me está diciendo que esta corriente de condensado representa el 60% de la corriente de reflujo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me explicó? ¿Daira? ¿O Mario? ¿Sí? 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 ¿Seguros? ¿Queda alguna duda, pregunta, comentario? No, sí, claro. Muy bien. Entonces, esta es la ecuación que debería quedar. Muy bien. Vamos a la siguiente ecuación. Muy bien. Vamos con Fernando, Fernando Vera, José Francisco o Santiago y Moreno López. ¿Cómo queda esta ecuación? Tomando en cuenta que la alimentación es A y la corriente de dilución es B, nos quedó como punto uno de A es igual a B. Punto uno de A del flujo de A es igual al flujo de B. Ok. Muy bien. Gracias. Fernando, ¿fue? Ok. Yo, profe, José Francisco. Ah, José Francisco. Ok. Gracias, José Francisco. Muy bien. Nada más déjenme reacomodar, no, no reacomodar, sino poner el contexto de este enunciado donde por qué usamos esta corriente como dilución. Entonces, es de la siguiente forma. Generalmente, en ciertos procesos, sobre todo de concentrado, sobre todo de sistemas que son, por ejemplo, jugos, sistemas biológicos, no se puede, digamos, evaporar todo el contenido de agua porque se pueden dañar ciertas proteínas, ciertas enzimas. Entonces, hay que ser cuidadoso en el momento de calentar la corriente. Este es típico, por ejemplo, de la fabricación de jugos, solamente diluir una parte, no, perdón, digo, evaporar una parte para concentrar el jugo, porque cuando lo concentras, lo calientas, pierde su sabor, pierde sus propiedades, no, tiene un sabor amargo particular los jugos. Entonces, para evitar eso, para reducir ese sabor amargo, después de concentrarlo, se adiciona una corriente de dilución que le provee de proteínas y enzimas que no han sido evaporadas, por ejemplo, y que no van a perder ese sabor o esas propiedades. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? En la industria de los alimentos, pero hay otros ejemplos en reacciones también se ocupan corrientes de dilución. Entonces, pensemos que acá hay un proceso que puede ser evaporación o puede ser un reactor. Vamos a obtener una corriente de salida, una corriente de alimentación. Lo que nos está diciendo el problema es que una parte, una parte de la corriente de alimentación la vamos a usar como dilución. Significa que vamos a tomar una parte de esta corriente, la vamos a separar y la vamos a mezclar después de que se lleva a cabo el proceso. Entonces, esta corriente, que es la de dilución, que es la corriente B, nos va a servir para reconstituir acá el producto. Por ejemplo, pensemos que queremos evaporar agua de un jugo de frutas. Entonces, ¿por qué queremos evaporar? Porque es mucho más económico transportar concentrados que transportar jugos que contienen una gran cantidad de agua. Es económico porque la densidad del agua es una de las más altas. Entonces, si tú tienes un litro, un litro de jugo, pues tiene una masa alrededor de un kilogramo, ¿no? Entonces, si tú concentras, pues puedes lograr bajar la masa que transporta, la masa que va a ser transportada. Entonces, eso repercute en los costos del combustible para el camión donde se va a transportar ese material. Entonces, por eso es mucho más económico transportar concentrados que transportar todo el jugo. Entonces, puede ser que se concentre en una región y se trabaje con ese jugo en otra parte. Pero en el momento en que se concentra, se pierden ciertas características. Entonces, hay que diluir, no completamente, no para regresar al volumen inicial, ¿no? Sino solamente para proveerle de esas propiedades que perdió. Entonces, por eso se diluye. O, por ejemplo, en un reactor donde no tiene la capacidad de manejar todo este flujo, todo este flujo de entrada, se separa, entra el reactor un flujo menor en donde puede manejarlo el catalizador y puede salir a una concentración mayor del producto deseado, mayor a lo que deseamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es diluirlo para poder reducir costos, ¿no? Entonces, para que no castiguemos al reactor, si metemos todo el flujo, pues lo que vamos a lograr es que castigamos al reactor, podemos envenenar el catalizador y podemos reducir la eficiencia. Entonces, por eso se separa y después se diluye. Entonces, esta es la corriente de dilución. Y la corriente al proceso es esta corriente A. Entonces, nos está diciendo que el 10% de la corriente de alimentación, corriente A, al proceso es usado como corriente de dilución. O sea, de esta corriente, solamente el punto 10 va a ser tomado para ser diluida después, ¿no? Entonces, esta es correcta. ¿Alguien tiene alguna duda con esta ecuación? ¿Duda? No, profe. No, perfecto. Muy bien. Vamos a ver ahora esta. Entonces, esta se la dejamos a Javier o a Alexis. ¿Cómo les quedó esta ecuación? ¿Javier Rodríguez o Lerma Caballero Alexis? Cero punto... Bueno, ya lo puse. Ah, ok. A ver, entonces... Déjeme copiarla. Cero punto noventa y dos del flujo de A va a ser igual al flujo de B. Es un problema muy general. Noventa y dos por ciento de benzeno alimentado a la unidad A es recuperado en la corriente B. ¿Hay alguna duda con esa ecuación? Yo tengo otra. A ver. Cero punto noventa, uno en la misma, pero con el componente uno en ambos. Ok. Sí, aquí es correcta la expresión. Solamente hay que indicar que se refiere al componente benzeno. Porque no nos está diciendo el noventa y dos por ciento de toda la corriente, sino el noventa y dos por ciento de benzeno alimentado a la unidad A es recuperado. Solamente hay que indicar que es el benzeno. Voy a poner acá con benzeno, con una B, o puede ser con un número. Puedo decir, por ejemplo, uno es benzeno. Y puede ser otros componentes, ¿no? Por el momento solo me interesa benzeno. Pues puede ser que pongamos acá la palabra benzeno o para ahorrar, poner solamente un uno. Bueno, entonces el noventa y dos por ciento de benzeno en la corriente A va a salir en la corriente B. O sea, no está mal esta ecuación, pero solamente falta indicar que se refiere al benzeno. Y acá ya se indica que se refiere al benzeno. Sí, sí queda claro este... ¿Javier o Alexis? Gracias, Alexis. Muy bien, muy bien. Entonces vamos con el último. A ver... Marión o Ana Paula. Nos quedó que el flujo... Bueno, la corriente 4 es igual a 0.07 kilogramos de la corriente 4 del componente de benzeno entre un kilogramo de la corriente 4 del componente de agua. Ok. Entonces... Muy bien, entonces es la misma corriente, dos componentes, benzeno y agua. Entonces es el flujo de benzeno en la corriente 4 entre el flujo de agua en la corriente 4. Muy bien. ¿Y cuánto queda acá? No alcancé a... Bueno, más bien no lo escribí, perdón. ¿A qué va a ser igual? 0.07 entre 1. Entre 1, correcto. Muy bien, correcto. Y lo único que tenemos que hacer ya es despejar. El flujo de benzeno en la corriente 4 va a ser 0.07 el flujo de agua en la corriente 4. ¿Sí? Hasta ahí queda alguna duda, pregunta. ¿No? ¿Alguien tiene alguna otra ecuación acá o una duda con este último enunciado? No, profe, todo claro. Muy bien. Entonces, bueno, ya vimos algunos ejemplos de relaciones adicionales. Cada problema va a tener una parte del enunciado va a tener relaciones adicionales. No necesariamente todos, ¿no? En algunos no hay relaciones adicionales y en otros sí. Entonces, bueno, ya analizamos cómo hay diferentes relaciones adicionales y cómo pasarlas a ecuaciones. Pero recuerden que el objetivo es cuantificar el número de relaciones, el número de datos, el número de ecuaciones independientes de balance de materia y el número de variables en cada problema para calcular los grados de libertad. Si estos grados de libertad dan cero, ya lo podemos resolver. Si nos dan uno, un grado de libertad, necesitamos una base de cálculo. Si tenemos menos un grado de libertad, entonces significa que tenemos información de más. Alguna de ellas debe ser falsa. O sea, no podemos por el momento discernir entre cuál y cuál es falsa. Si fuera un problema, digamos, de una planta, tendremos que ir al sitio para ver, ah, bueno, qué es lo que estamos midiendo de más, qué es lo que tenemos información repetitiva. O puede ser que alguna de las relaciones adicionales se esté tomando como doble, ¿no? Puede ser que se repita en dos partes del enunciado y se esté tomando como dos ecuaciones independientes. O que se, se, se escriba de diferentes formas, ¿no? Entonces, eso también puede generar grados de libertad negativos. Muy bien. Entonces, vamos a ir ya a resolver algunos problemas, ¿no? Ya este. Entonces, vamos a ver. Déjenme. Vamos a resolver. Este problema. Es un primer problema que lo primero que vamos a hacer es determinar los grados de libertad. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es calcular grados de libertad. Una vez que calculamos grados de libertad, si nos dan cero, lo resolvemos. Si nos da uno, damos una base de cálculo, o sea, un flujo para poder resolverlo. Si nos da menos uno, tenemos que preguntarnos, ¿estoy considerando bien, estoy contando adecuadamente los datos de corriente y las relaciones adicionales? Si las verifico y resulta que, que, que no hay un problema ahí, entonces significa que no está bien especificado el problema, ¿sí? Entonces, ya no lo podemos resolver, ¿no? Muy bien. Si nos salen dos grados de libertad, tampoco lo podemos resolver. O sea, dos grados de libertad positivos. Ya no podemos dar dos bases de cálculo. Solamente podemos dar una sola base de cálculo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer primero es leer nuestro problema. Vean que es un problema sencillo. Sencillo es para ir comenzando, ir calentando. Nos dice, una corriente con un flujo de 300 mol por hora entra a una columna de destilación y contiene 50% mol del componente 1 y 50% mol del componente 2. El destilado contiene 60% mol del componente 1 y en el fondo de la columna sale una corriente C cuya concentración del componente 1 es 40% mol. Entonces, yo lo que recomiendo es hacer una pequeña tabla. Una tabla. Bueno, primero, primero, antes de hacer nuestra tabla, tenemos que pasar este enunciado a un diagrama, a una esquematización del proceso. Vamos a decir, puede ser un diagrama de bloques o un diagrama donde utilicemos la nomenclatura del diagrama de flujo de procesos. No va a ser el diagrama de flujo de procesos porque no vamos a usar todas las banderas, toda la nomenclatura. No solamente nos vamos a apoyar en algunos momentos de las imágenes que representan los equipos que vimos en la parte de diagrama de flujo. Entonces, acá nos está diciendo que el equipo, que el equipo es una columna. Es una columna de destilación. Entonces, ya podemos imaginarnos. Podemos imaginarnos el equipo. Ahora, ¿cuántas corrientes mínimamente tenemos en una columna de destilación? ¿Tres? ¿Tres? Mínimamente podríamos tener tres. Uno es la corriente de alimentación. Tenemos corrientes de fondos y corrientes de domos. No necesariamente solo son esas corrientes. Hay más corrientes. Pueden ser dos corrientes de alimentación. Puede ser la corriente de recirculado. La corriente de recirculado de vapor, etcétera. Diferentes corrientes. Pero mínimamente tres. Entonces, vean, acá ya nos está diciendo una primera corriente. Donde dice una corriente con un flujo de 300 mol por hora entra. Esta corriente de 300 mol por hora es la corriente de alimentación. Y nos da la composición de esa corriente de alimentación. Luego, el destilado. Cuando dice el destilado, ¿a qué se refiere? ¿A las corrientes de salida? A la corriente de salida. El destilado se refiere a la corriente de domos. Este destilado se refiere a la corriente de domos. La corriente superior. Y nos dice, contiene 60% mol del componente uno. Y en el fondo. Este cuando dice en el fondo, ¿a qué se refiere? Pues, ¿a qué creen que se refiere? ¿A líquidos? A los líquidos. Bueno, a la parte inferior, ¿no? A la corriente de fondos. O que es la corriente líquida. En el destilado, pues vamos a tener la corriente de vapor. Muy bien. Entonces, vamos a esquematizar nuestro diagrama de flujo de procesos. Entonces, vamos a poner acá nuestra columna. Vamos a tratar de dibujarla como columna de destilación. Recuerden que tienen sus, las indicaciones de las etapas de equilibrio. Los dibujos de las columnas de destilación. Pero también podemos esquematizarlo solamente con bloques. Aquí, como vamos a hacer solamente el cálculo de los grados de libertad. No se requiere, no se exige, digamos, el dibujo específico. Pero bueno, para tener nuestro diagrama lo mejor posible. Esta corriente superior es la corriente de destilado. Esta corriente inferior es la corriente de domos. Y esta corriente es la corriente de alimentación. Vamos a darle nombres para que sea mucho más sencillo. Podemos poner a esta la corriente A. La corriente B. Y la corriente C. Muy bien. Ahora, lo que sigue es vertir la información que tenemos del problema. Entonces, por ejemplo. Acá nos está diciendo una corriente con un flujo de 300 mol por hora. Entra una columna de destilación. Estos 300 mol por hora, ¿a quién se refiere? ¿Al flujo de quién? De alimentación. El flujo de A. Ahora, de alimentación. ¿Es el flujo de algún componente o es el flujo total? El flujo total. El flujo total. El flujo total. Muy bien. Es el flujo total que está entrando a la columna de destilación. Porque no nos dice es el flujo del componente 1 que entra. No, no. Nos está diciendo solamente el flujo. Ah, bueno. Entonces, asumimos que es el flujo total. El flujo total son 300 mol por hora. Después nos dice contiene 50% del componente 1. 50% del componente 1 y 50% mol del componente 2. Estos dos datos, 50% mol del componente 1 y 50% mol del componente 2, ¿qué son? Hay dos posibilidades. O son fracciones molares o son relaciones adicionales. ¿Qué dicen ustedes? Las fracciones molares. Son fracciones molares. Sabemos que son molares porque acá nos dice que son mol, ¿no? 50% mol. Entonces, es una fracción molar. Y acá, me equivoqué. En lugar de poner la expresión para un flujo molar, puse flujo másico. Es el flujo molar del componente A. Y nos está diciendo que la fracción molar, o sea, x de 1 en A, es de 0.50. Y x2 en A es de 0.50. Después nos dice, el destilado contiene 60% mol del componente 1. Este 60% mol del componente 1, ¿qué es? ¿Es una relación adicional o es una fracción molar? Fracción. Es una fracción porque no hay un vínculo, ¿no? No nos está diciendo el destilado contiene el 60% mol del componente 1 que está en los fondos o en los fondos. O sea, no nos está vinculando el destilado con el fondo. Este I no es un vínculo entre fondos y destilados, ¿no? Sino lo que está haciendo solamente es enlistar propiedades, ¿no? Entonces, acá 60% mol es una fracción molar. El x1 de la corriente B es igual a 0.60. Sí, y después nos dice, en el fondo de la columna sale una corriente C cuya concentración del componente 1 es 40% mol. Y finalmente, este 40% mol, ¿qué es? ¿Una fracción molar o una relación adicional? ¿Fracción molar del componente 1 en C? ¿Una fracción molar del componente 1 en C, que es 0.40? Muy bien. Ahora, lo segundo que tenemos que identificar es el número de componentes. Lo siguiente que tenemos que identificar es el número de componentes. ¿Cuántos componentes tenemos? Dos. ¿Cómo sabemos que dos? Bueno, hay dos, aquí dos argumentos que nos dicen que son dos componentes. Uno, solamente se mencionan el componente 1 y el componente 2 en todo el enunciado. Ese es, digamos, el argumento principal. El otro argumento, que también puede ser engañoso, pero aquí no sirve, es que 50% mol del componente 1 y 50% mol del componente 2, pues ya nos da 1. No, significa que en total solamente tengo 1 y 2 los que están entrando a la alimentación en todo el proceso. Entonces, solamente hay estos dos componentes. Entonces, ya sea que lo veamos desde la alimentación, que solamente entran 2, porque esta suma ya nos da 1, o porque en todo el enunciado solamente se mencionan a estos dos componentes, el componente 1 y el componente 2. No, no hay mención en ningún lado de otro componente. Muy bien, el número de corrientes, ¿cuántas son? ¿Cuántas corrientes tenemos en este problema? Tres, nos dice Lens, correcto, tres. Alimentación, destilado y domos. Muy bien, y lo que sigue es hacer nuestra tabla para calcular grados de libertad. Entonces, voy a escribir acá nuevamente nuestra ecuación de cálculo de grados de libertad. Los grados de libertad de balances de materia es el número de variables menos el número de ecuaciones. Pero esas números de ecuaciones las vamos a dividir en número de datos de corriente más número de ecuaciones independientes de balance de materia más número de relaciones adicionales. Entonces, vamos a hacer una tabla. Bueno, en este momento parecerá ser que está de más la tabla, pero después, cuando vamos a analizar diferentes equipos, es mucho mejor tener todo bien ordenado. Entonces, en esta tabla vamos a poner el número de variables como primer reglón, después número de datos de corriente, número de ecuaciones independientes de balance de materia y número de relaciones adicionales y grados de libertad. Acá, cada columna va a representar un equipo. En este caso, solamente tengo un equipo que es una columna de destilación. Pero en los siguientes ejemplos, bueno, no, todavía nos falta llegar a eso, pero vamos a trabajar con varios equipos, ¿no? Pueden ser dos columnas de destilación, un reactor, etcétera. Entonces, acá solamente tenemos una torre o columna de destilación. Aquí voy a poner que se refiere a la columna. Cuando ya tengamos más equipos, acá tenemos que poner en cada columna los diferentes equipos. Puede ser un sedimentador, un reactor, etcétera. Otra columna de destilación, etcétera, ¿no? Entonces, acá solamente es uno. Lo que tenemos que hacer es calcular el número de variables. ¿Cómo calculamos el número de variables? ¿Es el número de corrientes por el número de componentes? Correcto. El número de variables es el número de componentes por el número de corrientes. En este caso, tengo dos componentes. ¿Y cuántas corrientes? Tres. Por lo tanto, tengo seis variables. ¿Qué representan esas seis variables? Los flujos y las composiciones que debo resolver. Todas, ¿no? Número de datos de corriente. Esos no hay una ecuación general. Los debo contar. Y yo recomiendo contarlos por corriente. Entonces, acá abajo voy a poner número de datos de corriente. Entonces, voy a poner los datos de la corriente A, los datos de la corriente B y los datos de la corriente C. Y después lo sumo y ya voy a poder calcular los datos de la corriente de toda la columna. En la corriente A, ¿cuántos datos independientes tengo? Tomen en cuenta que tengo dos componentes. Por lo tanto, ¿cuántos datos tengo independientes? ¿Dos? Dos. Muy bien. Esos dos puede ser el flujo total y una composición. ¿Puedo tomar como datos independientes las dos composiciones? No. No. No podemos porque solo son dos componentes. Entonces, dada una ecuación, una composición, la otra ya la puedo calcular. Entonces, son dos datos de corriente. ¿Cuál? Un flujo total y una composición. Muy bien. En la corriente B, ¿cuántos datos tenemos? Independiente. Uno. Solamente uno. Un dato. Que es esta composición, ¿no? Muy bien. En la corriente C, ¿cuántos datos de corriente tenemos? ¿Cuántos datos de corriente tenemos? Uno. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuántos datos de corriente totales en esta columna tenemos? Pues, sumamos, ¿no? Y nos da cuatro. Cuatro datos de corriente. Muy bien. Ahora, ¿número de ecuaciones independientes de balance de materia? Esas las podemos calcular. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Dos. Dos. Que son tantas como componentes tenemos. Entonces, como tenemos dos componentes, tenemos dos ecuaciones de balance de materia. Muy bien. ¿Tenemos alguna relación adicional aquí? No. No. Entonces, tenemos cero relaciones adicionales. Por lo tanto, ¿cuántos son el número de grados de libertad? Cero. Muy bien, Alexis. Entonces, ¿qué se hace? Solamente se suma todo lo que son datos de corriente, ecuaciones independientes de balance de materia y relaciones adicionales. O sea, el cuatro, el dos y el cero. Y se resta esta suma menos el número de variables, que son seis. Y nos dan cero grados de libertad. ¿Sí? Entonces, significa que el problema se puede resolver. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Pero antes, hasta aquí queda alguna duda. ¿Alguien queda con alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. Perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es plantear nuestras ecuaciones. Sustituir los datos de corriente y resolver. Entonces, ¿qué ecuaciones debemos plantear primero? Pues, tenemos que plantear las ecuaciones de balance de materia. Son las primeras ecuaciones que debemos plantear. Voy a poner acá. Etapa uno. Planteamos las ecuaciones de balance de materia. Si tenemos relaciones adicionales, eso es lo que segundo que haríamos. Plantear o escribir acá, en nuestro conjunto de ecuaciones, las relaciones adicionales. Entonces, después, como tercera etapa, vamos a sustituir la información que tenemos. Y ya como cuarta etapa, resolvemos. Por el método que ustedes gusten. Pueden ser, van a ver que van a ser sistemas de ecuaciones lineales. Y podemos resolverlo por sustitución, por matrices, por método de Gauss, método de Kramer. Y podemos resolver, creo que son los métodos que recuerdo en este momento. La cuestión es resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, vamos a plantear primero las ecuaciones de balance de materia. ¿Cuántas ecuaciones de balance de materia puedo plantear? Dos. ¿Cuáles son estas? Tengo que identificar quién es la salida y quién es la entrada. Entonces, aquí. Entradas es igual a salidas. Voy a ponerlo mejor. Entrada es igual a salidas. ¿Quién entra? Entra la corriente A. ¿Quién sale? La corriente B y la corriente C. Entonces, vamos a plantear las ecuaciones de balance de materia. ¿Cuáles? Puede ser del flujo total. El flujo molar total a la entrada. Lo que entra va a ser igual al flujo molar a la salida. ¿Qué es lo que sale? B y C. Entonces, el flujo molar a la salida de B, total, más el flujo molar a la salida de C, total. Es el balance de materia total. Y puedo plantear para alguno de los dos componentes. El flujo del componente 1 en A va a ser igual al flujo del componente 1 en B, más el flujo del componente 1 en C. Podría plantear la siguiente ecuación. La puedo escribir, el flujo del componente 2 en A va a ser igual al flujo del componente 2 en B, más el flujo del componente 2 en C. O sea, lo puedo plantear, pero las únicas que, digamos, que son independientes son dos. Entonces, solamente voy a poder usar dos. O sea, puedo usar cualquiera, cualquier combinación de ecuaciones. Puedo ser las dos de componente, la global ya del primer componente, la de global ya del segundo componente. Pero solamente dos, ¿sí? Hasta ahí, ¿queda alguna duda? No, por favor. Ok, muy bien. Después, necesitamos sustituir los datos. Pero vean que los datos tienen la siguiente, son datos de composición. No son datos de flujo por componente. Acá escribí mi ecuación de balances por flujos de componente o con flujos de componente. Pero los datos que me proveen el problema son de composiciones. Entonces, conviene escribir nuestro balance de materia en términos de las composiciones. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, pues, recuerden que tenemos nuestra ecuación que es el flujo del componente I en la corriente K es la composición del componente I en la corriente K por el flujo total. Entonces, esta va a ser la definición que vamos a aplicar para poder transformar ese sistema de ecuaciones. Transformar, o sea, solamente es escribirlo de otra forma. La primera, pues, no va a cambiar. Va a ser el flujo total es igual al flujo total de B más el flujo total en C. El segundo, la segunda ecuación es la que va a cambiar porque voy a escribirlo ahora en términos de composiciones, en particular en fracción molar. Entonces, va a ser la fracción molar del componente I en A por el flujo total de A. Vean, lo único que estoy haciendo es usar esta definición. Va a ser igual a la fracción molar de 1 en B por el flujo total de B más la fracción molar de 1 en C por el flujo total de C. Eso solamente es usando esta definición. No es resuelto todavía de nada, solamente lo he planteado de otra forma. El mismo balance de materia. ¿Hasta ahí queda alguna duda, pregunta, comentario? No, pero... Perfecto, muy bien. Lo que sigue, paso 2. Bueno, no hay relaciones adicionales, ese ya, lo saltamos. Paso 3, datos de corriente. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar dónde están nuestros datos de corriente. Entonces, dice, en la corriente A tengo dos datos de corriente. ¿Qué conozco? Conozco flujos y composiciones. Conozco el flujo y conozco la composición. Son datos, son datos de corriente. Flujos, es el mismo, ¿no? Flujo total y la composición. De la corriente B tengo un dato. ¿Cuál es ese dato? La composición. Entonces, lo voy a indicar aquí. Este lo conozco. De la corriente C, también tengo un dato. ¿Cuál es la composición? Entonces, la indicamos. Ya tenemos indicadas las composiciones. ¿Qué vamos a hacer? Sustituir. Entonces, sustituimos la información que tenemos. ¿Cuál es el flujo de A? El flujo total de A. ¿Cuánto nos dice que vale? 300 mol sobre hora. 300 mol sobre hora. Entonces, nos dice que. Lo que vamos a hacer es. Sustituir estos 300 mol. Por hora. No, no vamos a poner las unidades. En esta sustitución. Para no. Digamos. Hacer más. Engorrosa la ecuación. No solamente. Al final. Si hay que poner las unidades. Luego va a ser el flujo molar de B. Flujo molar de C. ¿Sí? ¿Alguna duda? Muy bien. Después. La. Necesitamos sustituir aquí. La composición del componente 1. El 0.50. Por el flujo molar total. Que es 300. Después. La composición del componente 1 en B. 1 en B. Tiene una composición de 0.60. Entonces, 0.60. 0.40. Más. La composición de 1 en C. Que es 0.40. 0.40. 0.40. Por el flujo de C. ¿Sí? Esas son nuestras incógnitas. Tengo dos incógnitas. Con dos ecuaciones. Entonces, puedo sustituir. Y resolver. El sistema de ecuaciones. Puedo usar cualquier método que ustedes gusten. Para resolver. Estas dos incógnitas. Que son los flujos. Y la composición. Flujo de C. Total. Y flujo de B. Total. Entonces, les pido por favor. Que resuelvan este sistema de ecuaciones. Yo lo que voy a hacer a continuación. En lo que ustedes lo resuelven. Es escribirlo en términos de matrices. ¿Sí? Entonces, ustedes resuélvanlo. Yo escribo. Y ahorita. Me pasan sus resultados. Y explico la matriz. ¿Sí? ¿Les parece bien? Ambos son 150. ¿Cuánto? ¿Perdón? ¿Ya lo resolvió? Luego momento de desplazarlo. ¿Sí? 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 Gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, a ver, ¿ya resolvieron entonces los flujos? Son ciento cincuenta. ¿Ciuntos cincuenta? Sí, confirmo. Ok, gracias. Muy bien. ¿Ciuntos cincuenta qué? Mol por hora. Mol por hora. Sí, muy importante. Al final, poner unidades, ¿no? Muy bien. Ahora, también este mismo problema lo podemos resolver por matrices. Acá es mucho más sencillo, ¿no? Vamos a sustituir y resolverlo. Pero conforme avancemos y aumente el número de componentes, número de corrientes, en ocasiones, pues es mucho más sencillo resolverlo en matrices. Sobre todo porque vamos a ver en Excel que se puede resolver mucho más fácil las matrices. Entonces, nos falta retomar esta parte de Excel para poder llegar a estas matrices. Entonces, fíjense que si yo escribo, vean, lo único que hice fue reacomodar la ecuación para facilitar el siguiente análisis. Entonces, acá las incógnitas son flujo de B y flujo de C. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acomodarlos. Entonces, en esta columna, esta columna, voy a ponerla, esta columna imaginaria, acá tenemos todos los flujos de C, de B, perdón. Y acá, de este lado, los flujos de C. Y lo que tenemos que identificar son los coeficientes de cada variable. Y de este otro lado, tenemos los resultados, después del igual, que vamos a llamarle la matriz de resultados. Y los que marqué con un círculo van a ser la matriz de coeficientes. Entonces, el primer elemento va a ser el coeficiente del flujo de B en la primera ecuación, que es uno. El coeficiente de la primera ecuación del flujo de C. El coeficiente de la variable NB de la segunda ecuación, este encuentra acá. Y finalmente, el coeficiente de la variable NC en la segunda ecuación, que es esta. Entonces, lo único que se hace es acomodarlo para que quede en términos de matrices. Y del otro lado, ponemos la matriz de resultados. Y con eso, ya tenemos nuestro sistema de ecuación escrito con matrices. A partir de acá, lo que podemos... Espera, déjenme poner aquí. Esa es matriz de coeficientes. Y esta es matriz de resultados. Todo el conjunto, total, o sea, las dos matrices, se llama matriz expandida. Para fines de nuestra nomenclatura, a este le vamos a llamar matriz A y a este le vamos a llamar matriz B. Entonces, para resolver en Excel, lo único que tenemos que hacer es, fíjense, escribir esto como en términos de matrices. Entonces, va a ser A por X. X con esta raya abajo representa las variables, el vector de variables, que es NB y NC. Entonces, el producto de estas dos matrices nos va a dar la matriz de resultados. Entonces, para poder calcular las variables NB y NC, pues no es que se pueda despejar, pero podemos hacer lo siguiente. Multiplicar la matriz inversa de A por la matriz de resultados. Y esta operación la vamos a hacer en Excel. Vamos a ver cómo se programa en Excel el cálculo del producto de la matriz inversa por la matriz de resultados B. Entonces, eso en Excel nos va a dar, o nos va a permitir resolver este problema mucho más fácil, mucho más rápido. Pero puede ser en este caso por sustitución, por eliminación gaussiana, por método de Cramer. Entonces, en nuestra sesión del viernes, vamos a ver cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales por diferentes métodos. Cramer, eliminación gaussiana y el que va a ser, digamos, el que vamos a usar así de batalla en este curso va a ser este. ¿Qué necesitamos para eso? Calcular, retomar, cómo calcular la matriz inversa, cómo calcular el producto de dos matrices, cómo calcular la suma de matrices, etc. Retomar brevemente álgebra matricial, pero aplicada con Excel para resolver estos problemas. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí queda alguna duda, pregunta, comentario? No, profe, todo bien. Perfecto, muy bien. Entonces, nos vemos el viernes y les pido, por favor, que para el viernes tengan preparada su computadora con su hoja de cálculo para que la trabajemos. Sí, las hojas de cálculo. Sí, Jesús. Este, tengo una duda rápida de la serie. Sí, dime. Nada más en la extrapolación, para hacer la extrapolación, usamos los dos últimos pares de datos, o el primero y el último, ¿cómo? Para sacar la ecuación. ¿Es en el de las tablas de vapor? Ah, es en el... En el 14. El problema 14. El problema 14. Yo hago a 5 bar y 650 celsius. Y figura 1. Entonces, 5 bar. Presión 5 bar y 650. Ah, ok. Sí, ¿cuáles son las opciones que usted dice, Jesús? Este, es que estuve checando varias, pero, varios métodos, pero unos decían que los últimos dos pares de datos, o el primero y el último. Bueno, en este caso yo usé los últimos dos, que sería 550 la temperatura, para 3213 de la energía interna, y el de 600 con 3300. Sí, de esa forma es, Jesús. ¿Cuál sería la otra que dice? No entiendo la otra. Ah, es que vi que también usaban el primer par de datos, el primerito, con el último. Ah, y como que daba un comportamiento general de todos los datos, pero no, no se me hizo viable esa. No, no. Son los últimos dos, ¿no? Son los últimos dos, sí. O sea, si quieres usar todos los datos, pero no es una ecuación línea la que hay que ajustar. Se pueden usar todas estas columnas de datos, pero ya son otros métodos, ¿no? De interpolación, que son, por ejemplo, el polinomio de Lagrange. Este, o sea, son interpolaciones en donde ajustas un polinomio, no una línea recta. Entonces, si quieres usar todos los datos, ya no va a ser una línea recta, sino va a ser un polinomio. Entonces, para nosotros, como son interpolaciones lineales, como vamos a considerar que son lineales, esa extrapolación son con los últimos dos datos, para suponer que sigue ese comportamiento lineal. Ok, profe, de acuerdo. Gracias. No, gracias a usted. Muy bien. Si no queda otra pregunta, les agradezco mucho su tiempo y nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias a todos. Yo nada más quería preguntarle, ¿qué número de clase es este? ¿Qué número de clase es este? ¿Qué número de clase? ¿Por qué? A ver, déjame. Es que iba un poquito atrasado en, bueno, me atrasé en una clase y me costó un poquito emparejarme porque iban un poquito desfasadas las clases en YouTube a las clases que eran en vivo, ¿no? Creo que son 18, pero uno no, tuvo un problema para grabarla y en YouTube serían 17 con esta. ¿Esa sería la 17? Sería la 17, sí. Sí, hubo unos problemas. La 17 está subida en la plataforma, ¿no? Que creo que es la que ya vi. Sí, la clase 16 es la que subí apenas ayer. Ah, ok, que sería la del viernes, ¿no? Porque el lunes no hubo clase. La del viernes porque el lunes no hubo clase. Sí, la del viernes. Ah, ok. Muchas gracias, profesor. No más es eso. No, ok. Muy bien. Muy bien. Nos vemos. Hasta luego.